La candidata del partido de izquierda dice estar consciente de la importancia de estimular al sector empresarial. Son quienes generan el 80% de los empleos en este país. Yo creo que ya estamos llegando al 90% de los empleos en este país. Ustedes, ustedes con sus pequeños, medianos y grandes negocios. Por esto se comprometió a facilitar los trámites de permisos y construcción. Nosotros estamos proponiendo crear una empresa en tres días. Es decir, que vamos a capacitar a nuestra gente en la municipalidad para que los trámites de permiso, de autorización, de apertura de alguna empresa, algún establecimiento en San Salvador sea lo más ágil posible. Pero además de llegar a la alcaldía, asegura que dialogará con este sector para ordenar la capital. Emprender en San Salvador un reordenamiento vial. Y eso lo vamos a hacer de la mano con los empresarios de transporte. Tengan la certeza que así será. No vamos a tomar decisiones caprichosas. Los miembros de CONAES reiteraron que están dispuestos a trabajar de la mano con Jacqueline Rivera y aportar al desarrollo de San Salvador. Debe de ser un lugar seguro, un lugar de visita. Los centros históricos de la mayor parte de países del mundo son lugares de turismo. Ambas partes firmaron una carta de compromiso, donde se incluyen las propuestas de diferentes sectores empresariales. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trichos.